ah pero mereces y los aves ahora me confundo entre los granjas Esa me la ha remado. ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos bien, empezamos bien. Vamos a ver si es el golaje de Juanda. No, ha sido el golaje. Remate el azul. Y remate. Vamos allá. El otro equipo solo es uno... ...verdadero, ¿eh? ¿En serio? Sí. Lo siento. No, no, no. Pulsando el espacio cambias de cámara. Sí, sí, de seguir la pelota. Sí. ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Son malos, son malos, son vos. ¿Cómo? ¿Se ha marcado en propio? Se ha marcado en propio. Es que no hay una persona que me ha explotado a mí. Sí, sí, si te ha explotado a ti y luego el otro, el mismo, te ha marcado en propio. Sí, mira. Espera el remate. ¡Qué buena, Chipper! ¡Qué buena voz! Esa no es mía, tío. Madre mía, qué golazo. Vamos, 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 no podemos perder. Salty, ¿qué haces? ¡Salti, qué haces? No, 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 no. Toma, toma el pase. Vamos, chicos, que nos están remontando. Puto es Wots, tío. Estamos hablando contra Wots. Y el otro es que tiene cinco, cinco, cinco. El otro es que es semi-pro Tú también has hecho lo mismo que yo, ¿no? Ay, ay, ay Pero aquí me empuja por detrás Madre mía Se nota que es pro, ¿eh? Y el sal tiene otro aquí porque es para que tú O sea, pero tiene más puntos que tú No me tiene un gol No me empuja por detrás No Ahí es cuando la falla yo creo, ¿sí? Sí, se me empuja el otro Venga, venga, preguntamos ¿Me pido alcohol de oro? Tío, ¿por qué te metes en medio? He sido yo, sin querer Colazo Bueno, o sea, que buena Que, 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 que Me cago en Dios ya Mira, mira yo, mira yo, ¿eh? Le he podido despejar perfectamente Pero mira Venga la mierda Pues mira yo Ah, que ha sido tu tío Buena, pero buenísimo 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 Madre mía Este es lo que no hay Cuidado 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 para decirle perece Me la llevo, me la llevo Me la llevo Esos gol, esos gol No Espate, no Nos vamos perdiendo Mira, mira la revisión Mira quién te me ha faltado Hijo puta Pero no, si última que te hago que marque Hat-trick Que he metido un hat-trick Si encima me intenta robar el gol Venga, venga Venga, hay que meter un gol en 18 segundos Voy yo, voy yo, voy yo No me lo creo Que buena, que buena Venga, otro, otro, otro Y no te metas por medio No te metas por medio Yo, yo, yo Otro, otro, otro No me lo creo No, no te metas por medio No, no te metas por medio No te metas por medio No, no te metas por medio No, no te metas por medio No, 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 no Yo le he intentado parar, eh Le he dado, creo que le he dado Sí, 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 sí Sácala, sácala Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Qué buena Qué puto buena Yo por lo menos te he hecho la asistencia, eh Mira, ese pasecico con Ese pasecico Qué buena, chaval, qué buena Qué puta buena Me dio cinco goles Bueno, señores, espero que os haya gustado este video de Rocket League Yo me lo he pasado de puta madre de jugando Espero que os apoyéis con un like Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!